Muchísimas gracias y bienvenidos a este panel financiamiento e inversión que responden a la crisis social y del hábitat en Centroamérica. Para este panel contaremos con profesionales de la banca multilateral y programas de desarrollo social para la región. Tenemos el gusto de contar con la participación de Pablo López. Él es ejecutivo senior del Banco de Desarrollo de América Latina, CAO. También de Manuel Torres, gerente de sector público del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Y contamos con Sonia González, coordinadora del programa eurosocial y field gentleman de USAID. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a Pablo López de CAO. Un cordial saludo a todos y todas los asistentes a este foro y muchas gracias por la invitación a este importante evento. Un foro que en los tiempos tan dramáticos que estamos viviendo adquiere aún más relevancia por tratar un tema tan crítico para nuestra región como es el acceso a la vivienda. Y señalo su relevancia en los tiempos que corren porque la pandemia ha profundizado muchos de los problemas históricos que veníamos sufriendo en América Latina y el Caribe y entre ellos la dificultad creciente para adquirir una vivienda digna por parte de millones de latinoamericanos. Como dije, las consecuencias de la pandemia sobre la región se verán, ya se están viendo en múltiples dimensiones, pero quizás la profundización de la pobreza sea uno de los más significativos. Nuestros cálculos más conservadores nos hacen prever un retroceso de las cifras de pobreza a los valores que teníamos ocho o diez años atrás en la región. Para nosotros, como Banco de Desarrollo de América Latina, esto constituye un enorme desafío porque nos obliga a regular esfuerzos y ser muy creativos para ayudar a los países a mitigar este impacto y acelerar la recuperación. Ya hemos empezado a apoyar a nuestra región de diversas maneras. Hemos aprobado 5 millones de dólares de cooperación técnica para apoyar a los países en la atención inmediata de la pandemia. En el 2020 dispusimos de dos líneas de crédito, una para atención directa a la pandemia y otra para la minimización de los efectos contracíclicos de la crisis, especialmente efectos económicos. Y recientemente, en el 2021, aprobamos una línea de crédito de mil millones de dólares para apoyar a los países en su proceso de vacunación y fortalecimiento de los sistemas de salud. También estamos trabajando en fortalecer las capacidades técnicas de la región a través de diferentes herramientas. Y con relación al sector vivienda, si bien nuestro foco está en la mejora integral del hábitat y sobre todo en la mejora del hábitat en asentamientos precarios, la pandemia ha impactado muy fuertemente en un amplio sector de los estratos socioeconómicos, medios y medios bajos, ampliando aún más la población con necesidades de acceder a una vivienda asequible. Solamente para tomar una idea de la dimensión del problema, se estimaba que antes del COVID unas 110 millones de latinoamericanos vivían en asentamientos precarios. Esta cifra seguramente se incrementará en los próximos años, ya venía incrementándose antes de la pandemia, como un reflejo de la multiplicidad de carencias que va a dejar la pandemia en un porcentaje importante de nuestra población. Y va a ahondar aún más las dificultades para abordar los problemas de manera sustentable. Fíjense la imagen que tenemos acá. Esto es un trabajo de una empresa argentina llamada Maxim, que a través de imágenes satelitales muestra la distribución de asentamientos informales en las ciudades de Guatemala y Tegucigal. Fíjense qué importante es el área construida, estos asentamientos, cuando se la compara con el área agroalizada total, son estas áreas marcadas en rojo. Pero también es importante ver cómo los asentamientos se desarrollan no solo en la periferia, donde generalmente encuentran suelo más barato, sino también buscando desarrollarse hacia el interior de las ciudades para facilitar el acceso a las oportunidades que las ciudades brindan. Esto demuestra que las ciudades son vistas como fuentes de oportunidades para la población en general, pero que también se torna muy difícil para un sector creciente de la población encontrar en las ciudades una vivienda digna para vivir. ¿Cómo abordar de manera efectiva esta demanda insatisfecha? ¿Cómo optimizar el uso de nuestros recursos de casos que tenemos para abordar esta problemática? Permíteme mostrar una segunda imagen. Este es el Barrio 20, un asentamiento informal importante de la Ciudad de Buenos Aires que estamos ayudando a reorganizar con un financiamiento otorgado a la ciudad. Se trata de un préstamo de 100 millones de dólares, pero que va a alcanzar solamente para una parte de la organización de este barrio y de dos barrios adicionales de menor tamaño y que hasta el momento lleva unos tres años de ejecución. Estos números muestran la importante demanda de tiempo y recursos monetarios que implica intervenciones de este tipo. Y frente a este desafío de tener una demanda creciente y atenderla en un tiempo razonable, necesitamos ir más allá de los apoyos financieros tradicionales y pensar en inyectar recursos y también pensar políticas que ataquen de manera estructural el problema de la vivienda y que generen sinergia sobre todo entre el sector público y privado. Porque el sector público no puede absorber solo este desafío, se necesitan mercados dinámicos que permitan una mayor movilidad del uso del stock actual de inmuebles, del stock actual y futuro de inmuebles, dando una posibilidad de acceso a todos los estratos sociales. Solo para dar una idea de la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda en todos los estratos, piensen que la mayoría de nuestras ciudades hace falta entre dos y tres meses de ingreso para adquirir un metro cuadrado de vivienda de valor mediano. En otras palabras, un latinoamericano o una latinoamericana media ahorrando un 30% de su salario tiene que ahorrar durante 35 o 40 años para adquirir una vivienda de 50 metros cuadrados. Por lo tanto, es clave trabajar por mercados inmobiliarios más dinámicos, atendiendo tanto la demanda como la oferta. Y un tema central es mejorar las condiciones para fortalecer el crédito hipotecal. En la región, en 2015, la deuda hipotecaria como porcentaje del Producto Interno Bruto, esto constituye una medida de la dimensión del sector, promediaba el 8%, cuando en Europa esa cifra alcanza el 37% y en Estados Unidos y Canadá alcanza el 70%. Si bien en América Latina es promedio, hay bastante heterogeneidad, esos números siguen siendo bajos. Chile, por ejemplo, que es el mercado hipotecario más robusto, tiene un stock de deuda equivalente al 20% de su producto, mientras que en América Central, por ejemplo, Panamá y Costa Rica, oscila entre el 15 y el 17%, en Salvador y Honduras entre el 7 y el 9%, en Guatemala y Nicaragua entre el 4%. Por lo tanto, existe un margen importante de mejora en el mercado hipotecario y para CAF es una línea de trabajo que estamos explorando, por ejemplo, en Ecuador, ayudando a fondear un fideicomiso que ayuda a desarrollar el mercado hipotecario para vivienda social. Pero también necesitamos trabajar en esquemas de subsidio para querer social, necesitamos trabajar con la mejora en los costos de los procesos constructivos, que abaraten los costos de los procesos constructivos, macroorganización de lotes para indicar al mercado hacia dónde las ciudades quieren crecer. En síntesis, necesitamos abordar muchos frentes de una problemática que acá es más preocupante para la región y para eso necesitamos aunar esfuerzo, no sólo para acceder a financiamientos, sino para encontrar nuevas ideas que nos permitan ser creativos y efectivos en dar soluciones, fundamentalmente para la población que más necesita. Creo que este foro es una excelente oportunidad para ir en esa dirección y seguramente será una fuente muy fértil de idea para nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que seguramente tendremos en el espacio de discusión. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Pablo. Quiero destacar dentro de tu intervención esa cifra alarmante del retroceso en la pobreza a valores de 8 a 10 años atrás, lo que nos genera un gran desafío en el tema de atención de la vivienda que antes del COVID ya había 110 millones de personas que vivían en asentamientos muy precarios. Tú mencionabas esta importante oportunidad que tienen las ciudades de generar activos para esa población que busca en ellas una vivienda decente, lo que se hace muy desafiante, por lo cual las políticas de mercado deben ser más dinámicas, abaratar costos en los procesos constructivos, pero lo más importante que quiero destacar de tu intervención es que debemos aunar esfuerzos para abordar todos los frentes. Muchísimas gracias, Pablo, nuevamente. Ahora le damos la bienvenida a Manuel Torres, gerente del sector público del Banco Centroamericano de Integración BCI. El COVID-19 vino a transformar nuestros países, nuestras economías y nuestras vidas. En ese sentido, el papel de la Banca Multilateral de Desarrollo ha sido muy relevante en apoyar a los países para poder atender esta emergencia sanitaria. En ese sentido, como Banco de Desarrollo, tuvimos dos dimensiones de nuestra actuación. La dimensión número uno estuvo anuente hacia poder atender la emergencia sanitaria. En ese sentido, logramos financiar proyectos del sector público soberano para poder atender la emergencia. Asimismo, reorientar recursos de proyectos disponibles que no tenían asignación para poder atender la emergencia. Sin embargo, el siguiente elemento fundamental de la atención a la emergencia fue la reactivación económica. La reactivación económica que tenía un objetivo fundamental claro. Mantener la sostenibilidad del empleo y evitar las condiciones de pobreza. Ahora bien, para ello, tuvimos tres ámbitos de actuación. Uno, financiamiento para atención de la micro, pequeña y mediana empresa de forma directa hacia los grupos vulnerables. Dos, en vista a que los presupuestos públicos derivados de la pandemia se vieron sustantivamente afectados, nuestro papel como banca de desarrollo fue disponer de recursos a través de líneas contingentes del Banco Central para poder contribuir con la estabilidad macroeconómica. Y la tercera dimensión es que a través de la banca de primer piso dispusimos recursos financieros para financiar capital de trabajo a la micro, pequeña y mediana empresa. En ese sentido, esa fue una de las respuestas inmediatas que el banco dio o que los multilaterales hemos dado a través de nuestros instrumentos financieros. En ese sentido, hemos establecido un diálogo claro con las autoridades de finanzas, con las autoridades de los bancos centrales de nuestros países. En este caso, el banco, en el marco de su programa de emergencia, ha aprobado recursos por más de 2.500 millones de dólares para atender la emergencia. Sin embargo, no podíamos dejar por fuera una emergencia sin crear un componente para la adquisición de las vacunas hacia los países. En ese sentido, hemos aprobado tres financiamientos soberanos para Costa Rica por 80 millones de dólares, para Honduras por 35 y para la República de Nicaragua con 100. Pero no entendamos únicamente poder atender o comprar vacunas, sino también poder atender la cadena de frío, la logística, la recolección de data, el seguimiento a la recolección de datos, etc. Eso es importante porque de una u otra manera incide directamente en la pandemia. Y recientemente aprobamos recursos por el orden de los 250 millones de dólares para poder crear un programa que permita la empleabilidad de la población juvenil. La atención hacia los países ha sido diversa en función de las mismas realidades y la forma en que el país ha venido atendiendo la pandemia. En ese sentido, en el caso de El Salvador, aprobamos un financiamiento por 600 millones de dólares para poder apoyar la reactivación económica de la MIPIME. Asimismo, apoyamos también un financiamiento de 50 millones para grupos vulnerables y poder darle atención financiera a esos grupos vulnerables. En el caso de Honduras, también aprobamos un financiamiento para poder atender la micro, pequeña y mediana empresa. Asimismo, aprobamos un financiamiento al Banco Central de la República de Honduras para poder crear un fondo de garantías para la micro, pequeña y mediana empresa. En el caso de Panamá, aprobamos para Vale Digital una financiación de 150 millones para la atención de grupos vulnerables. Es decir, nuestra estrategia y nuestros instrumentos han sido variados para poder atender a los grupos vulnerables que básicamente son los más desprotegidos. No habíamos concluido la pandemia cuando nos afectaron los dos huracanes, ETA y IOTA. Centroamérica, una vez más, se vio afectada por su vulnerabilidad climática. Ahí, en ese marco de la respuesta de la emergencia y la reconstrucción, salió nuevamente el banco a ofrecer financiamiento para aquellas personas que se vieron afectadas sus viviendas o que bien perdieron sus viviendas. En ese sentido, aprobamos una financiación por 150 millones de dólares a la República de Honduras que no solamente tenía la financiación hacia sus viviendas, sino también la recuperación de barrios, obras de mitigación que son muy, muy relevantes a la hora de atender una emergencia sanitaria. Es decir, la vivienda también constituye un elemento de reactivación económica. Estamos estudiando un programa de financiamiento de vivienda a través del Fondo Social de la Vivienda de El Salvador que permitirá tener acceso a viviendas dignas a la población más desprotegida. Muchísimas gracias, Manuel, por tus valiosos aportes. Antes de tu exposición quiero también destacar un poco el común denominador de estas conversaciones cómo el COVID afectó las modalidades de financiamiento de los recursos multilaterales y han tenido rápidamente que adaptar lo financiable y el tipo de actividades a financiar justamente para ser un brazo de ejecución ante políticas de adaptación en medio de la pandemia. En medio de esto, priorizar la estrategia de vivienda ante la vulnerabilidad evidenciada no solo por COVID, sino también por los eventos naturales que golpearon fuertemente a la región como las tormentas Eta y Ota. Destaco la estrategia institucional 2024 del hábitat como vivienda y su entorno, es decir, que no está aislada. Entender la vivienda como parte del medio en el que se vive. Siendo así, el enfoque en ciudades socialmente incluyentes y viviendas en entornos sostenibles. Nuevamente, Manuel, muchísimas gracias. Ahora es la oportunidad de Sonia González del programa Eurosocial. Bienvenida, Sonia. Buenos días a todos y todas en este día soleado desde Madrid. Mi nombre es Sonia González y soy la coordinadora de Eurosocial Plus, el programa de la Unión Europea para promover la cohesión social en América Latina. Un programa que está orientado a reducir desigualdades y a fortalecer el vínculo entre Estado y ciudadanía. La crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo ha puesto una especie de lupa de aumento a las desigualdades estructurales que América Latina, que la región, tiene y que estaban ahí antes de la pandemia. No es solo que no exista un acceso igualitario a una atención médica de calidad, sino que también estas desigualdades se plantean, se expresan en las medidas de prevención y contención del contagio. Sobre todo, para quienes viven y residen en grandes ciudades. Es el caso de Alicia Bremes, de Pueblo Nuevo, un barrio del distrito de Pavas en San José de Costa Rica que me preguntaba hace algunas semanas cómo podrían lavarse las manos si no tienen acceso a agua o cómo van a desinfectarse con gel hidroalcohólico si el precio es muy elevado. Los distritos de Pavas y Uruca de San José han llegado en algunos momentos a agrupar más del 15% de los casos activos de COVID en todo el país y Alicia nos contaba cómo desde que empezó la pandemia la situación del barrio ha sido un caos porque se vive en casas muy pequeñas unas pegadas a otras y en algunas viviendas conviven hasta 15 personas. Su casa tiene tres cuartitos y ahora están viviendo ocho personas porque su hija y sus nietos tuvieron que irse a vivir con ella. Uno de sus hijos se ha quedado sin trabajo el barrio vive de la venta ambulante que ha disminuido mucho con la irrupción de la COVID y también muchas madres que trabajaban en la limpieza de hogares bueno, pues han sido despedidas. Alicia además tiene otro hijo con discapacidad que con la saturación de los hospitales bueno, pues no está pudiendo ser atendido y la situación que vive Alicia es la situación en la que se encuentran muchos asentamientos humanos con viviendas precarias y con altos grados de hacinamiento dispersos, mal conectados sin apenas servicios e infraestructuras pero también es la situación de quienes viven al día con ingresos muy bajos o en el sector informal como el hijo y los vecinos de Alicia y que ven amenazados tanto su bolsa como su vida diariamente Eurosocial Plus ha puesto la recuperación y la reconstrucción en clave de cohesión social y esto quiero destacarlo en el centro de su acción y con este planteamiento bueno, pues se ha apoyado el Plan para la Recuperación Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana conocido ya como el Plan 3R que se compone de un conjunto de proyectos estratégicos que se articulan en torno a tres ejes de intervención proyectos que son además financiables y bancables estos tres ejes de intervención son la protección social la empleabilidad y el empleo y los asentamientos informales y el desarrollo urbano sostenible es un plan que se ha elaborado con una perspectiva de integración regional a través del sistema de integración centroamericano pero que está muy orientado al desarrollo de cada uno de los países se abordan las desigualdades desde un punto de vista multidimensional se ha incorporado el enfoque de género en todo el plan y se ha puesto en el centro a los territorios a las ciudades a los barrios el objetivo del plan es articular respuestas desde el sector público dar respuestas de política pública y en este sentido bueno pues Eurosocial ha sido clave pues el corazón de nuestra modalidad de cooperación es la asistencia técnica pública el aprendizaje entre pares entre administraciones públicas proporciona a los gobiernos la posibilidad de actualizar sus conocimientos y sirve de guía en la toma de decisiones la pandemia bueno pues ha revalorizado lo público ha revalorizado los bienes públicos los bienes comunes y la gestión de estos comunes necesita de un sistema eficaz inclusivo y responsable esta crisis ha exigido muchas veces respuestas rápidas algunas veces incluso creativas y muchísima flexibilidad y sobre todo mucha transparencia y rendición de cuentas necesitamos mejores sistemas de gobernanza y mejores sistemas públicos con un liderazgo del Estado pero teniendo como aliados al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil concretamente desde el área que yo coordino el área de gobernanza hemos estado apoyando ese eje 3 del plan 3R centrado en los asentamientos informales y en el desarrollo urbano y también paralelamente hemos estado apoyando el plan regional para la implementación de la nueva agenda urbana de Centroamérica y República Dominicana el Prinau SICA el Prinau es un instrumento innovador vanguardista que supone un cambio de paradigma en la forma de entender las ciudades las cuales están llamadas a liderar una triple transformación la transformación justa inclusiva equitativa la transformación verde y la transformación productiva entendiendo la ciudad como espacio generador de empleo y de recursos estos tres ejes se están perfilando como los pivotes de un nuevo modelo de desarrollo la Prinau transita desde el concepto de regeneración urbana hacia una idea más amplia de desarrollo urbano integrado haciendo un abordaje multidimensional y multiescalar a la cuestión urbana y poniendo a los gobiernos intermedios y a los gobiernos locales y a la política urbana y al ordenamiento territorial en una posición de relevancia y les diría como motor para lograr el desarrollo sostenible ahora creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo financiar la recuperación América Latina se enfrenta desde hace algunos años a un contexto complejo con un espacio fiscal estrecho también se ha producido un declive de formas más tradicionales de financiamiento para el desarrollo como la ayuda oficial al desarrollo la ODE ya saben ustedes que América Latina son países de renta media y han emergido nuevos actores y mecanismos y fuentes de financiamiento alternativos abordar la recuperación significa movilizar fuentes públicas y fuentes privadas de financiamiento además de que se ha de seguir haciendo un esfuerzo por ese compromiso del 0,7% del Producto Interior Bruto para la ayuda oficial al desarrollo la cooperación europea la Unión Europea y sus Estados miembros apuestan por una financiación basada en el principio del Policy First la política primero en la que el conocimiento y la asistencia técnica deben de nutrir los diálogos políticos para la toma de decisiones en las acciones que van a ser respaldadas y debe servir para apalancar recursos financieros a través de mecanismos innovadores de financiación siempre y teniendo presente la agenda de valores compartidos con los países socios de América Latina el Plan 3R da una respuesta a la Prinao por tanto tenemos dos instrumentos que dialogan que se conectan que dotan a la región centroamericana de una estrategia y de una hoja de ruta integral muy potente viable y esto quiero destacarlo no es un brindis al sol consensuada producto de la co-creación que espero y hoy están presentes organismos financieros gobiernos y sector privado de muchos países pueda servir para apalancar recursos internos y externos de manera que todos rememos en la misma dirección muchísimas gracias Sonia muchísimas gracias muy puntual y asertiva tu exposición particularmente de cómo nuevamente el tema de la crisis ha puesto la lupa en las desigualdades sociales más básicas evidenció que las medidas de bioseguridad no se pueden no se han podido aplicar a todos por igual muy difícil en los temas en los asentamientos informales y la inequidad salió a relucir ante esto Eurosocial propone este plan tres R con tres ejes la protección social empleabilidad y empleo asentamientos informales y plantación planeación urbana sostenible este último lo destaco particularmente porque ya no solo estamos hablando de la vivienda por sí misma sino la vivienda y su entorno con una visión de planificación sostenible y sustentable en el tiempo muchísimas gracias Sonia y en este momento queremos darle la bienvenida a Phil Gellman de USAID bienvenido buenos días quisiera agradecer a Habitat para la Humanidad por haber organizado este foro y por la invitación que me hicieron mi nombre es Phil Gellman y trabajo como asesor regional para el Bureau of Humanitarian Assistance de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID Antes de comenzar sobre el tema de vivienda y asentamientos frente al COVID-19 considero importante mencionar algunos aspectos relacionados con el contexto institucional de USAID Primero recién esta semana recibimos a nuestra nueva administradora la embajadora Samantha Power Seguramente la embajadora Power viene con su visión que se va a traducir en una serie de iniciativas durante los siguientes meses Ella viene de una larga trayectoria en el tema de derechos humanos por lo que es muy probable que la orientación de USAID empiece a reflejar esa importante consideración Segundo trabajo en una parte de la agencia Bureau for Humanitarian Assistance Somos el resultado de la fusión entre OFTA Office of Foreign Disaster Assistance y Food for Peace los programas de alimentos para la paz Hablo un poco más de VHA en un momento pero aquí solamente quiero señalar lo obvio no tengo la perspectiva de la totalidad de USAID en cuanto a los temas que nos convocan Sobre VHA en cuanto a nuestro portafolio de iniciativas sobre la reducción de riesgo a desastres ahora vamos a estar agregando el lente de la seguridad alimentaria al análisis de riesgo aplicado al contexto urbano esto significa un probable aumento en los esfuerzos por hacer los medios de vida no agrícolas más resilientes dado que en América la inseguridad alimentaria urbana es relativamente más fuerte que la situación a nivel rural a diferencia del resto del mundo la posibilidad de dirigir acciones hacia los medios de vida que predominan en el sector urbano es muy alentadora otro tema de interés regional es el repunte en la voluntad de la administración del presidente Biden de apoyar Centroamérica actualmente VHA está implementando un programa de apoyo humanitario en la región a raíz de los efectos cumulativos de la pandemia y los huracanes ETA y IOTA sobre los medios de vida y la resiliencia de las poblaciones de escasos recursos de igual forma estamos programando actividades de la reducción de riesgo a desastres en Centroamérica de nuevo dicho todo esto me es difícil decirles que tenemos una estrategia en cuanto al sector que comprende X, Y o Z de hecho la misión primordial de VHA es la atención a desastres y actualmente estamos programando grandes sumas en países golpeados por la pandemia que han visto sus economías gravemente afectados fondos que formaron parte del American Rescue Plan aprobado por el Congreso y firmado por el presidente en marzo en pocas palabras nos vemos sustancialmente involucrados en la respuesta a la crisis todavía a nivel de VHA LAC Latinoamérica y el Caribe de aquí a junio vamos a estar definiendo las prioridades programáticas el trabajo urbano continúa como área de énfasis como estructuramos la programación dependerá de las consultas con los stakeholders y la planificación que haremos en los próximos meses agradezco nuevamente este espacio y estamos abiertos a sus preguntas y al diálogo resultante gracias Phil muchísimas gracias por compartir con nosotros la visión desde USAID para atender esta nueva realidad que nos ha generado la situación COVID y la recuperación económica que tenemos por delante con esto vamos a abrir el espacio de interacción y le damos el pase al Q&A para que haya preguntas y respuestas de nuestros participantes el pase al Q&A para que hola nuevamente bienvenidos ahora estamos en el espacio donde participamos donde ustedes participan a través de sus preguntas y tenemos muchas muy interesantes pero por el corto tiempo que nos queda queremos sintetizarlas en un en común denominador que se repite a lo largo de toda la intervención de los panelistas no sin antes pedir excusas por Sonia González que debido a la diferencia entre de horarios en la región ya no pudo acompañarnos a esta hora una pregunta que quisiera hacerle a todos los panelistas es ¿cómo se ha enfocado el tema de la vivienda productiva? con esto del teletrabajo muchas de nuestras casas se convirtieron en oficina en negocio en comercio en tiendita si se ha evaluado la posibilidad también del financiamiento para la vivienda productiva y esto y también por favor sumo aquí otra de las preguntas que se ha repetido es ¿qué están tomando en cuenta para el financiamiento de vivienda accesible a personas que se quedaron sin trabajo a personas de condiciones sociales muy vulnerables que se vieron agravadas por el tema de la pandemia así que agradecería a Manuel si podría empezar respondiéndonos estas preguntas el micrófono Manuel por favor está apagado muchísimas gracias Raiza muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos creo que la vivienda productiva tiene un papel fundamental dentro de la micro y la pequeña y mediana empresa creo que la banca multilateral ha sido muy clara a la hora de la reactivación económica de poner a disposición recursos frescos para poder reactivar esa vivienda productiva que se quedó y poder mantener el empleo y la empleabilidad creo que todas las políticas públicas han estado enfocadas hacia ello es mejor mantener el empleo que perder el empleo costaría más la reactivación económica si llegamos a perder esa cantidad de empleo ahora con el acceso a las personas creo que hay un grupo muy 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 vulnerable que tiene que verse atendido por parte del sector público es de ahí que necesitamos tener plazos mucho más largos tasas de interés mucho más blandas refinanciamiento creo que todos los bancos hemos puesto a disposición recursos financieros pero a su vez fondos de garantía porque necesitamos tener también a esas personas cubiertas ¿verdad? y que pueda refinanciar sus deudas creo que eso es importante la vivienda juega un papel fundamental en lo que es la pobreza multidimensional y eso no lo debemos perder de vista en función de ello es que la banca multilateral las agencias y los gobiernos y la empresa privada tenemos que atender este tipo de soluciones habitacionales gracias Raiza muchísimas gracias a ti Manuel y quisiera introducir a Pablo López también con el mismo enfoque de la pregunta de la vivienda productiva pero preguntarle hacia Suramérica cómo es ese enfoque del perfilamiento del tipo de familia que se le se le beneficia con este tipo de apoyo para la adquisición de la vivienda accesible bienvenido Manuel su micrófono debe ser o no sí bueno muchísimas gracias Raiza una pregunta interesante y compleja de responder en un tiempo breve pero a ver yo resaltaría un par de cosas en principio y lo señalaba en la exposición creo que es muy importante esa segmentación o sea los mercados de viviendas son complejos no son homogéneos hay diferentes necesidades diferentes realidades y creo que el financiamiento sobre todo el financiamiento de la banca de desarrollo debe evolucionar hacia una una segmentación inteligente de la ayuda de la ayuda financiera y yo resaltaba que obviamente no los recursos públicos el financiamiento de la banca de desarrollo no es suficiente nosotros necesitamos ver de qué manera podemos apalancar esos recursos con el financiamiento privado y obviamente en esa segmentación seguramente los esquemas de financiamiento resultante de ese blending diríamos entre el financiamiento público y privado encontrará los diferentes mercados coincido con Manuel o sea la población más necesitada la población que vive bajo los niveles de pobreza necesita acceder a esos recursos ya sea una tasa suciada completamente o con ciertas facilidades pero creo que vuelvo a decir el desafío es poder encontrar una manera inteligente de aprovechar y de asignar recursos que son cada vez más escasos y recursos sobre todo para una población en América Latina que cada vez se le hace más difícil poder acceder a una vivienda y para los diferentes estratos socioeconómicos no solamente para los más necesitados yo señalaba ahí hay un hay un desacople que lo vemos en la región entre cómo crecen los salarios y cómo crece el precio de la vivienda digo eso se va abriendo se abrecha cada vez más se hace cada vez más difícil acceder a una vivienda con lo cual digo bueno es todo un desafío poder encontrar los mecanismos apropiados para poder asignar de la manera más inteligente posible los recursos escasos con los que disponemos para ayudar a una demanda cada vez más grande en otras palabras no hay un librito establecido y mucho menos con esto de la pandemia y toda la realidad cómo ha cambiado en la región y allí te agradezco mucho Pablo y le paso la palabra a Phil que si bien ellos están en un proceso de transición de políticas a raíz del cambio de gobierno y en medio de una crisis por COVID que están atendiendo todavía las urgencias cómo podrías señalar a grosso modo cómo son estos mecanismos de financiamiento en caso de estas crisis agravadas por COVID también y si por casualidad tienen apoyos a empresas particulares que se dedican también al modelo de desarrollo privado para este tipo de ayuda y de apoyo al desarrollo de vivienda accesible es particularmente interesante la pregunta por la óptica que BHA tiene a estas cuestiones recuerden que nosotros primordialmente trabajamos los temas de respuesta y lo que no es respuesta para nosotros cabe en una categoría que puede llamarse reducción de riesgo y parte de eso de reducción de riesgo es todo el aspecto de resiliencia tanto la resiliencia física pero como la resiliencia de los medios de vida entonces durante los últimos cinco o seis años hemos tenido una serie de proyectos a nivel de barrios o sea no puedo hablar de los miles de millones que mencionan mis colegas pero proyectos que tratan de buscar soluciones a nivel de barrio con la reconfiguración de uso de espacio por ejemplo para reducir riesgo pero a nivel de los pequeños emprendimientos que coexisten con la parte de residencia nosotros hemos trabajado mucho por fortalecer su capacidad de mantenerse por varias razones primero la generación de empleo que representan a nivel de barrios es importante nosotros hemos visto un sinfín de estudios que en los barrios las personas 85% de las personas compran 90% de lo que compran de la tienda del barrio entonces si la tienda del barrio cae por una desgracia entonces todos están en una situación desventajosa entonces hemos trabajado una serie de diferentes elementos de reducción de riesgo con el afán de mantener estables por decirlo así esos esos emprendimientos a nivel de barrio entonces lo que yo visualizo con el agregado de con esa fusión y el agregado de un lente de seguridad alimentaria eso simplemente nos va a abrir aún más la posibilidad de entrar en materia de la parte de emprendimientos y la parte de trabajo a nivel de barrio o sea nosotros la parte de la organización de la agencia donde yo trabajo no estamos con los nuevos proyectos de vivienda de hábitat estamos más en la parte correctiva de todos estos barrios que han crecido con como todos hemos mencionado con carencias en cuanto a servicios y todo lo demás entonces todo ese aspecto correctivo es realmente nuestro o sea el nicho que nosotros ocupamos y creo yo que en estos años más bien vamos a estar enfatizando mucho más el aspecto de medios de vida en esta situación de los barrios gracias muchísimas gracias a ti Phil y con esto concluimos no sin antes agradecer a toda la organización detrás de este maravilloso evento a nuestros panelistas en este importante foro a ustedes por su participación todos los que están siguiendo el evento y sus preguntas interesantísimas y concluir diciendo el mundo se enfrenta a una realidad inédita con desafíos donde el cambio climático agrava cualquier desafío precedente que tuviese la humanidad antes entonces innovar adaptarnos co-crear participar en redes y networking va a ser la diferencia para hacer de esta sociedad una humanidad más resiliente sustentable nuestras economías y sobre todo con una forma de vida más digna ante la adversidad gracias y seguimos en este evento con el panel que continúa gracias y nos vemos en este evento Gracias.